Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de FIFA 17 y nada, como podéis ver hoy os traigo a Diego Godín La serie esta de Ya Tengo Atal, ya sabéis que os dije que os iba a intentar traernos cuantos capítulos de esto Y seguiremos con la serie del camino y demás, lo único que ya sabéis que últimamente no tengo más tiempo Y tengo que subiros un vídeo a la semana, intentaré subiros algún vídeo más y demás Pero bueno, en el momento no puedo subiros más vídeos, así que os tenéis que conformar con un vídeo a la semana Y bueno, he fichado a Diego Godín, diréis por qué ha fichado a Diego Godín y no por ejemplo a un centrocampista Además ya que trajiste a Keylor Navas, que es portero y demás, porque bueno, básicamente lo comenté en el vídeo de Keylor Navas Me voy a centrar en lo que sería la defensa, pues ya sabéis que los delanteros, centrocampistas y todo eso suelen costar más pasta Así que bueno, prefiero fichar unas defensas que por lo menos dices, bueno a ver, meter algún gol de Chiripa más o menos y demás Pues ya sabéis que bueno, no tengo delanteros en plan, como los que tenía en el equipo del año pasado Así en plan, yo que sé, a Neymar, a Bale y todo eso, pero bueno, por lo menos tengo delanteros así de oro brillante y demás Que me han costado más barato de lo que me esperaba, me han costado 3.000, 4.000 monedas Que bueno, no sé los delanteros del año pasado, pero están bien para empezar Y ya os digo que mi primer objetivo es que por lo menos los goles que meta me valgan para ganar O sea, yo que sé, a lo mejor ganar partidos para ir haciendo pasta, por ejemplo, que me den el título, por ejemplo, del online y demás Porque al fin y al cabo, ganar un partido por 7 goles y otros goles, al fin y al cabo, para lo que es el tema de premios y dinero Que es lo que me hace falta, me da igual, así que por lo menos prefiero ganar los partidos por un gol puntual Y para eso, pues, tengo que tener una buena defensa y unos delanteros medianamente decentes para por lo menos meter un gol Y es lo que estoy haciendo y así estoy aburrándonos pasta Y bueno, pues, de los defensas que había, básicamente, de los que me costaba más barato era Piqué y Diego Godín No os he traído a lo que sería a Piqué, porque como habéis visto al principio está lesionado Pero bueno, ya sabéis que tengo otros jugadores fichados, como sería Jordi Alba, Dani Carvajal Que lo traen en futuro, así que lo que sería la defensa titular junto con Keylor Navas Ya la tengo bastante decente, hay otras defensas centrales mucho mejores, como podría ser Pepe, por ejemplo Para sustituirlo por Piqué y demás, pero cuesta más pasta Luego Sergio Ramos, ya sabéis que está bastante bien, pero cuesta también más pasta Así que como quería empezar a fichar jugadores que fueran factibles para ir ganando más tilos Luego ganaron más partidos y demás, así que empecé por jugadores que voy a fichar sí o sí Pues ya sabéis que hay que tener un buen equipo titular y un buen equipo suplente Y este año me quiero centrar en fichar a los jugadores que voy a utilizar Ya sea de titular o ya sea de suplente, porque el año pasado lo que hacía era mejor fichar a un jugador Tenía un central, una defensa central, por ejemplo, de 78 y fichaba a uno de 80 para ir subiendo media Pero luego caen a los precios una barbaridad y demás Así que prefiero fichar jugadores que vaya a utilizar Porque es que si no luego perdía un montonazo de dinero Y es lo que estoy haciendo este año Y la verdad me está saliendo bastante rentable Porque estoy estructurando el equipo bastante rápido Y luego encima me están saliendo jugadores bastante baratos Como sería Diego Odín Porque la verdad es que no me ha costado casi nada O sea, para ser un medio de 88 me ha costado 35.000 monedas Que el año pasado es que no te lo encontraba Ni haciendo defensa, o sea, es que era imposible encontrarte un Diego Odín Y ya menos el que tenía de 90 el año pasado Pero bueno, le he fichado este año por lo mismo Y a Piqué le he fichado por lo mismo que el año pasado Para aprovechar lo que sería el tema de la jugada de córner A favor y en contra Pues ya sabéis que es también importante defender los córners Que es por donde me suele meter muchos goles de cabeza Y Piqué y Diego Odín van muy bien de cabeza Y a la hora de meter goles también es muy importante Y el año pasado, pues bueno, tuviste goleadas y demás Que ya volverán, lo único que ya sabéis que para meter goleadas y demás Hay que tener un buen equipo Así que este año, pues bueno, ficharé el equipo Y volverá la goleada sí o sí Pero bueno, o sea, más para adelante Y bueno, el año pasado si os fijáis En los vídeos de goleadas y demás Que metímos una cantidad de goles Casi no había goles de córner Así que este año me quiero focalizar un poquito más En esos goles y aprovechar Y una jugada más que diga Bueno, mira, me han desviado la pelota Y ya salió a gole Y digo, bueno, ya he perdido la jugada de gol No, joder, aprovecharla así En plan, con jugadores como Diego Odín Y qué y demás Y practicar un poquito Y a ver si puedo aprovechar esas jugadas Y meter todavía más goles que el año pasado Así que nada, ese es el link favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós